¿Qué expectativas de esta llegada de San Lorenzo? Tercer grande en el que vas a jugar. Sí, la verdad que muy contento con esta posibilidad. Apenas se comunicó Juan conmigo, no tuve ni un segundo de duda. La verdad que, bueno, se hizo todo bastante rápido y bueno, contento de poder llegar. Ya lo tuviste a Pixi. ¿Qué clase de técnico es? La verdad que lo conozco. Compartimos un año muy bueno, con éxitos. Y la verdad que, bueno, lo conozco mucho como persona y como entrenador. Sé lo que me puede llegar a pedir y él seguramente sabe lo que yo le puedo llegar a dar a él y al equipo. La verdad que, bueno, ojalá arranquemos con el pie derecho. Y bueno, aprovecho además de agradecerle porque él fue el promotor de mi llegada. ¿Y le quedó algo por rendir quizás un poquito más en Independiente o estás conforme con lo que pasó? La verdad que me hubiese gustado ganar otra copa, además de la que ganamos en Japón. Sobre la cantidad de partidos que jugué, estoy contento. Jugué 26 partidos sobre 38. Entonces, la verdad que eso fue positivo. Venía de México a buscar competencia, a buscar continuidad y lo logré. La verdad que en lo colectivo no se lograron buenos resultados. Y bueno, eso creo que fue lo que sobresalió. Entonces, bueno, me voy con ese gusto amargo. Pero después, en lo individual, muy contento. ¿Hablaste con Betasese al momento de tener que irte? Nunca hablé con él. Simplemente hablé con los directivos, que en algún momento ellos me llamaron para renovar. Luego, en el receso no se comunicaron más. Entonces, bueno, ya di por hecho la recesión. Recién mencionabas el tema de copas y demás. Mientras estabas en Independiente, digo, esta propuesta de San Lorenzo te atrajo también desde ese lado y que ya está en octavos de la Copa Libertadores. Más allá de lo que decías de Juan Antonio Pizzi. Sí, sí, sí. San Lorenzo de por sí es un grande y te atrae solo. No, 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 no es los objetivos. Pero obviamente es un plus, ¿no? Que juegue Libertadores, que tenga un plantel competitivo. Entonces, bueno, creo que va a ser una temporada larga que tenemos que tener en cuenta todos los frentes. Y bueno, ya desde un principio focalizado y mentalizado en hacer bien las cosas. ¿Se corrió el rumor de que por ahí llegabas a Boca de nuevo? ¿Tu hermano se comunicó con vos o era solo un rumor? No, no, nunca tuve esa charla con él. Sí, tuve una charla con Gustavo que me lo crucé hace un tiempo. Siempre me quiso Gustavo como un hijo. Pero bueno, la verdad es que después de Independiente lo único y lo más certero era San Lorenzo. ¿Qué San Lorenzo te imaginás con el que te vas a encontrar? Porque recién lo hablabas, por un lado está en octavo de la Copa, pero quizás el presente futbolístico o lo que le pasó en el último semestre, incluso se tuvo que ir al técnico, no fue del todo bueno. Sí, seguramente eso va a pasar más por el técnico, en encontrar el equipo que él quiera y sentirse cómodo, sentirse identificado. Pero me veo un San Lorenzo ganador, un San Lorenzo regular, que es lo que hace a un equipo grande, arrancar con victorias y a paso firme y mantenerla sobre todo en todo el año. Entonces bueno, creo que es una pretemporada larga, tenemos para trabajar y bueno, ojalá todo se dé para arrancar con el pie derecho. ¿Viajas ahora a Uruguay o te quedas acá? Por la tarde la firma y bueno, si todo está bien, mañana ya con el plantel. Guillermo, ¿y la competencia interna en el plantel? Con Colochini, con Cenezi, con los juveniles, es importante. Bueno, seguro, siempre es importante, en todos los clubes, más en equipo grande, hay mucha competencia y es lo mejor que nos puede pasar. Si algo me dejó de estas veces que estuve por estos equipos, es que hay que estar preparado para cuando a uno le toque, a veces uno no arranca o a veces arranca, pero cuando le toque jugar, así sea 10 minutos, sean 10 partidos seguidos, tenés que responder. Guillermo, se habla mucho de Richino, del profe. ¿Qué es el profe? La verdad que lo tuve y es uno de los mejores profes que tuve, en el sentido de que le saca jugo a cada uno de los jugadores, sabe cuándo exigirte y cuándo a veces necesitas un día de descanso, algo de eso, entonces la verdad que tiene mucho tacto y es buena persona sobre todo. ¡Gracias!